Vamos ahora con el sabelotodo de Benji Espinosa, que ha pasado de ser un simple abogado del presidente a una especie de oráculo al que se consulta todos los temas humanos y divinos. La prensa ya se acostumbró a que Benji Espinosa responde las preguntas sobre absolutamente todo. Él es más que un primer ministro, porque le preguntan todo y él sabe sobre todo, responde sobre todo. Usted diga cuál es el tema, él es experto. ¿Quiere preguntarle algo? Pregúntele a Benji. Benji sabe. Entonces, vamos a escuchar, vamos a ilustrarnos, vamos a iluminarlo con el conocimiento de este premier en la sombra en que se ha convertido Benji Espinosa. La ley le encarga a la fiscalía, no a la policía, a la dirección de la investigación. No ha sido la doctora Barreto la que ha dejado de investigar, no han sido los fiscales los que han dejado su cargo, no. De más, ni siquiera Correa Colchado se la había sacado. Lo que había pasado es una reorganización, pero finalmente ha sido cancelada. Lo que pasa es que estamos muy sensibles, cualquier cosa que pase lo toman como un atentado a la investigación. La ley dice, a la policía le está prohibido, le está vedado, le está impedido que pueda hacer calificación de responsabilidad, que pueda determinar culpabilidad, que pueda determinar qué delito se ha cometido. Es por eso que hoy los policías solo emiten informes. Los informes es, reúno lo que me mandaste a hacer como fiscal y te lo comparto. La investigación está a cargo de la fiscalía, no de la policía. Bueno, ya lo saben, el señor Benji Espinosa puede responder sus dudas. ¿Por qué no le dan un programa de consultas, no? Que le pongan un consultorio, así como le han puesto al doctor Olaya, no? Este, podría ser. Quizás a este canal le interese, no? Un programa mañanero donde la gente llame a Benji, no? Que se puede llamar, pregúntale a Benji. ¿No? ¿Tienes algún tipo de duda, no? Pregúntale a Benji. ¿Qué cosa lleva el caucao? ¿Lleva palillo o no lleva palillo? ¿La carapulcra lleva chocolate o lleva rosquitas de manteca? Pregúntale a Benji. Benji sabe todo, ¿no? Benji es el oráculo. Entonces, la verdad, yo no sé por qué lo entrevistan, para comenzar. ¿No? Porque si es el abogado que responda sobre los siete juicios, los siete procesos, los siete expedientes que tiene Pedro Castillo. Y sobre todo, los demás temas, que se cae la boca. ¿Dónde está Aníbal? ¿Estrañamos a Aníbal? ¿O ya es el premier Benji? ¿Cómo es la cosa?